Y a propósito, dos miembros del Parlamento de Irlanda visitaron a Jesús Santrich en La Picota y al término de esta visita se pronunciaron para pedir su libertad. Pues según ellos, esta hace falta para que se concrete la participación política de quienes salieron de la guerra. Tras una reunión que sostuvo con el partido político de la FARC y con Jesús Santrich en la cárcel La Picota, un grupo de parlamentarios británicos e irlandeses que pertenecen a la delegación Justice for Colombia expresó su preocupación por las consecuencias que podría traer para el proceso de paz la situación política y judicial de Santrich e Iván Márquez. El proceso de paz va a fallar o sucede, creo que dependiendo de si Jesús y Iván fallan o sucede en sus intentos de tomar sus sillas en el Congreso y participar completamente, en la manera en la que el acuerdo dice que deberían hacer. Para los parlamentarios no hay razones suficientes para que el Congreso no posesione a Jesús Santrich. He is able to take his seat in Congress because there is no evidence, no evidence has been shown to back up the indictment for extradition so far. There is no reason why he shouldn't be allowed to be sworn in as a member of the House of Representatives and the process expedited much more speedily than it has been. Incluso pusieron en duda la legalidad de la captura de Santrich. Yeah, I do have concerns about that there are cases, there are political motives behind it. Es por esto que este grupo de parlamentarios le pidió al presidente Iván Duque que respete los acuerdos de paz. Our eyes will be on Colombia, our eyes will be on President Duque and I hope that he will make sure that the peace agreement is fully implemented. And they tend to be a little bit like jigsaws and you take away one part, it doesn't quite work and that's where I would have concerns about starting to change things. Más allá de la situación jurídica de Jesús Santrich e Iván Márquez, para la organización Justice for Colombia, el gobierno también tiene que cumplir con los proyectos productivos para los excombatientes de las FARC y la protección de líderes sociales en todo el país.